¿Qué es la nueva norma de la ley? ¿Qué es la nueva norma de la ley? Lo que hace este gobierno es actuar con mayor descaro, con mayor osadía, pero utilizando los mismos mecanismos que están ínsitos en el propio régimen del año 1978. En realidad, la diferencia que ahora se pone de manifiesto o utilizan de utilizar una proposición de ley en lugar de una propuesta de ley, como ahora veremos cuáles son las diferencias, lo único que hace es utilizar medios que están en el propio ordenamiento jurídico que ahora tenemos y que lo único que denota es una ausencia total de falta de control por los gobernados. Poder, además, que es único, es el de los partidos políticos. Por eso es muy curioso que se invoque o se echen las manos a la cabeza la oposición hablando de Estado de Derecho. Porque, sin saber lo que es el Estado de Derecho, es la concepción del Estado de Derecho. La definición del Estado de Derecho fue articulada por un jurista alemán, Robert von Moll, con oposición al Estado de Policía. El Estado de Policía era aquel en el que la autoridad del Estado no estaba más sometida que precisamente a eso. Al principio de autoridad no necesitaba ningún tipo de legislación. Entonces, para limitar ese Estado de Policía o fiscalizar la actuación administrativa del Estado, von Moll hábilmente y muy útilmente para aquel momento utiliza en oposición esta concepción de Redstat, de Estado de Derecho, como limitación del Estado de Policía. Así queda definido el Estado de Derecho o hace frontera respecto al espacio que queda para la libertad de actuación de los particulares. Hoy en día, todos los Estados son de Derecho, precisamente por su permanencia o por la característica de permanencia en el tiempo de la organización estatal y porque todos los Estados de Derecho hacen cumplir las leyes que ellos dicen. Es decir, un ejemplar Estado de Derecho era la Alemania nazi, un ejemplar Estado de Derecho era la Unión Soviética o la Cuba castrista o Corea del Norte, porque en uno y en otros sitios se hacen cumplir las leyes de Reich, las leyes de la Constitución Soviética, de la Unión Soviética o de la República Popular Cubana. Es evidente que se cumple ese derecho, esa existencia estatal de pervivencia de un derecho sin importar el contenido del derecho ni siquiera la producción del derecho. Por eso, nos es mucho más útil a nosotros, y debemos de preferir siempre, la concepción de República de Leyes, según la articulación de la misma que hizo John Adams, que no se para en esa autolimitación estatal, sino que lleva a ínsito el requisito inexcusable de que la producción normativa provenga de legisladores independientes del Ejecutivo y que además sean elegidos por los gobernados, y que además esa ley, que así resulta, sea interpretada por jueces también independientes de ambos poderes del Estado y la Nación. Eso sí es interesante. Eso es lo que en realidad ningún político dice y hablan todos de Estado de Derecho sin saber lo que están diciendo. ¿Por qué Estado de Derecho existe? Lo que no existe es una República de Leyes. La concentración del Estado de Derecho es puramente negativa y se define por eliminación de lo que no puede hacer el Estado según las normas que se dota a sí mismo, independientemente de que provengan de la Nación representada en legislativo o no. La de la República de Leyes es una definición positiva, por cuanto diseña no solo el sometimiento a la ley, sino también adicionalmente la exigencia de los cauces de actuación de los gobernados en la producción de las normas que luego se les va a aplicar a través de legisladores que les representen y que estén separados del Gobierno y que le aboren ese cuerpo legal. Por eso, el principio de lealtad rige donde hay República de Leyes y el principio de razón de Estado, de autoridad, es el que guía y es norte en la actuación de los poderes públicos en el Estado de Derecho actualmente partidocrático, que lo es, que es efectivamente un Estado de Derecho. Por eso, es bastante curioso, y volviendo a la noticia que nos daba excusa para tratar de estos temas, el hecho de que en nuestro ordenamiento jurídico existan dos mecanismos de producción de la ley que los que está jugando ahora el Ejecutivo y que vamos a ver enseguida. En primer lugar, lo normal y lo esperado era que esta reforma para el desbloqueo, cuando quieren decir desbloqueo, quieren decir para hacer más fácil lo que les da la gana y nombrar a los jueces y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, una norma que cambie el juego de mayorías actuales del consenso que se encuentra roto actualmente entre los dos grandes partidos, era lo esperado que se hiciera a través de una propuesta de ley del Gobierno, que ya es un mera existencia en este sentido, pues, bueno, nos pone a las claras quién es el que manda y quién es el verdadero legislador, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una propuesta de ley y una proposición de ley? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Bueno, pues, aparte de la velocidad en la tramitación, la proposición de ley es mucho más rápida, mucho más rápida, la propuesta de ley, la proposición de ley parte de los grupos parlamentarios, en este caso de los grupos parlamentarios que están en el Ejecutivo, mientras que la propuesta de ley sin disimulo parte del Gobierno. Otra diferencia fundamental, aparte de la rapidez, es que la propuesta de ley, no la proposición de ley, que es lo que se va a utilizar ahora, precisa informes de dos órganos que son meramente consultivos, como son el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Consejo de Estado, donde además se ha convertido también en cementerio de animales de grandes personalidades partidocráticas, incluidos presidentes de los gobiernos que pasan a ser parte de ese órgano meramente consultivo y no decisorio que es el Consejo de Estado. En definitiva, lo que nos pone de manifiesto, y si algo más allá de ese rasgarse las vestiduras, porque se dice que ya no existe Estado de Derecho en España, que dicen los partidos de la oposición, es poner a las claras cómo son unos mecanismos que están dentro ambos del ordenamiento jurídico que tenemos ahora y que pone de manifiesto que aún siendo un Estado de Derecho, lo que no es nunca ni será, y no porque exista monarquía, es una república de leyes en cuanto a los mecanismos de producción, son absolutamente ilegítimos y prescinden en todo tipo de esta clase de mecanismos de la voluntad de los propios gobernados. Efectivamente, es una audacia más del gobierno, pero al fin y al cabo son mecanismos propios de este Estado de Derecho. Más grave fue, por ejemplo, hablando del concepto de Estado de Derecho, cuando, por ejemplo, en el tiempo del primer confinamiento de la pandemia, algunas personas decidieron hacer una manifestación en coches y fueron prohibidos por orden del Tribunal Superior de Justicia declarando la ilegalidad del mismo y no se hicieron extensibles a otros territorios en los que otros tribunales superiores de justicia dijeron que sí. Ahí sí que se podía hablar de una quiebra del Estado de Derecho, porque ni siquiera se estaban cumpliendo las normas de los propios tribunales que estaban dictando en esta partidocracia. Aquí, en este caso, la verdad, ese concepto de Estado de Derecho no se ve afectado porque al fin y al cabo la proposición de ley, ¿quién la hace? Los grupos parlamentarios. ¿Quiénes son los grupos parlamentarios? Los partidos políticos. La propuesta de ley, que era el otro mecanismo, aparte de necesitar informes de unos órganos consultivos que nada pintan, ¿quién la hace? El gobierno. ¿Y quién es el gobierno? Los partidos políticos. Pero, ¿cuál es la diferencia sustancial de la naturaleza, más allá de lo meramente procedimental? Al final, dirigen y deciden son los mismos agentes, los únicos que reconoce la Constitución de 78 como verdaderos agentes políticos en el régimen que allí se instituye, que no constituye porque no separa poderes del Estado, ni instituye el principio representativo. En definitiva, los partidos políticos y los jefes de los partidos políticos. Se trata, simplemente y en definitiva, de un gesto de audacia más de este gobierno en un proceso no de involución del régimen, sino de desarrollo pleno del Estado de Derecho que conceptúa la pseudo-constitución del año 1978. Gracias. 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 Gracias.